Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, WildFive. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, Joe Pinche Blackboard, el director del juego de Destiny 2 en Bungie. Sí, es el man en control. No tiene todo el control, pero ya sabes lo que quiero decir. Esta es una buena posición como para decirnos qué va a ocurrir con el juego. Entonces, Bungie no ha pasado desapercibido los comentarios de la temporada anterior. Personalmente creo que una gran mayoría sí los ha pasado por alto. Creo que lo que más ha impactado sin duda es el hecho de que en noviembre 2022, el mes pasado, fue el mes en el que menos jugadores ha habido en la historia de Destiny 2. Esta temporada, por cierto, también ha alcanzado uno de los menores números de jugadores durante la semana de lanzamiento. Creo que es uno de los menores de esta temporada de los dignos. ¿Puede ser? Sí, chungo, chungo. En cualquier caso, no ha pasado desapercibido. Y aquí está Joe Blackboard, director del juego de Destiny 2 en Bungie para explicarnos qué onda. Dice, solamente quería decir que os escuchamos alto y claro. Los comentarios sobre la actual temporada. Y bueno, eso se refería a la anterior. De hecho, eso lo lanzó prácticamente cuando se lanzó esta temporada. Pero sí, habla sobre la anterior. El equipo está emocionado de poner algo más de riesgo creativo en la progresión de temporada. Pero tomará algo de tiempo antes de que vuestros comentarios alcancen el ciclo de desarrollo. De modo que nuestros comentarios y los cambios que estamos pidiendo no van a venir hasta que puedan alcanzar ese ciclo de desarrollo. Es decir, tomará un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Esa es la pregunta. Y a estas alturas no es en plan que estemos... No estamos como para quedarnos de brazos cruzados esperando al menos algunos que ya se han ido. Entonces dice que cuando se lance Lightfall Eclipse y la temporada 20, mientras juegos de guardianes y las búsquedas de la destinación de Neomuna van a básicamente animar un poco las cosas, en cuanto a las búsquedas de temporada también van a concentrarse en reducir la complejidad y mejorar la sinergia entre las búsquedas de temporada y el resto del juego. Esa última parte no está mal, ¿vale? Mejorar la sinergia entre las temporadas y el resto del juego no. Genial, perfecto. Pero, ¿a qué se refiere con reducir la complejidad? Mira, por poner un ejemplo, en temporada de los tesoros tuvimos 3 o 4 semanas en las que nos pedía derrotar 50 enemigos en una localización, quizás usando un arma en especial. Y de repente, una semana nos pone a derrotar 50 campeones, cosa que para algunos es incluso imposible. Es decir, hay gente que ni siquiera se enfrenta a campeones, ¿sabes? En plan, eso sí es algo complejo que sacaron del sombrero, ¿vale? Eso quizás sí se podría haber reducido un poco. Pero no sé a qué más quieren reducir, ¿sabes? En plan, habría que mejorar el sistema en general. Es decir, no que cada semana haya que repetir exactamente las mismas actividades solo para escuchar un diálogo distinto. Entre otras cosas, pero una de las cosas, de hecho, que había que mejorar y que se siente bien de esta misma temporada, de temporada de los serafines, es la dificultad, ¿sabes? Si os habéis dado cuenta, la actividad campos de batalla, bueno, estos nuevos campos de batalla, son bastante más difíciles que otras actividades de temporada. Y se siente bien, se siente más desafiante y las recompensas también se sienten mejor. Y creo que para muchos es lo mismo. Hay algunos que igual no están tan contentos con eso, estoy seguro, ¿vale? Hay que encontrar también un modo de que todos puedan hacerlo. Quizás más dificultades, ¿sabes? En lugar de normal y maestro, pues normal o quizás fácil, normal y maestro, yo que sé, algo así. Pero reducir la dificultad o complejidad, no sé yo si es lo mejor que pueden hacer. Eso depende de a qué se refiere con complejidad, claro, pero me parece que ya sabéis a qué me refiero. Continuando, que no termina, dice, en temporada 21, que está más o menos a mitad de desarrollo, el equipo está buscando en nuevas formas, ¿vale? De diferenciar la propresión al margen de la forma en la que funcionan las actividades. Y finalmente, mientras los bugs de temporada 20 y Eclipse van arreglándose, es decir, ya están trabajando en fijar ese tipo de errores y pulir el producto, dice que están manejando sus planes de 2023 y trabajando en mejoras en ese espacio para cada temporada durante el próximo año. Bueno, ahí resumiendo lo que acabamos de hablar, básicamente, planean que en temporada 21 veamos esos cambios que estamos pidiendo ahora. O sea, las temporadas básicamente no van a cambiar mucho hasta temporada 21. En temporada 20, como veis, hay ciertas cosas, ¿vale? Que van a intentar mejorar como la sinergía entre las temporadas y el juego, pero hasta la temporada 21, ¿vale? Que es dentro de seis meses, medio año, bueno, un poco menos de seis meses, pues no veremos esos grandes cambios. Al menos está siendo claro con eso. Y, como ha dicho antes, lógicamente, Eclipse y la próxima temporada van a animar bastante las cosas, quizás lo suficiente para aguantar esos tres meses hasta que llegue temporada 21 y quizás ya esa se sienta mejor, distinta, empiecen a tomar esos riesgos creativos y cada temporada, pues, sea un poco distinta, se note más fresca y traiga alguna que otra sorpresa, ¿vale? Porque algo que se ha perdido con este sistema de temporadas es la ilusión, ¿vale? Es muy de esperar cada una de las temporadas. Las expectativas las han dejado bastante claras, lo que esperar de cada temporada y demás. Y eso, la verdad, no es... Precisamente, bueno, en algunos aspectos quizás, ¿vale? Pero en muchos otros no, ¿vale? La ilusión que había antes por el juego es esperar sorpresas, en plan, ¿qué puede ocurrir ahora? Igual no ocurre nada, pero tú crees que puede llegar a ocurrir algo. Sabes que no va a ocurrir nada a menos que llegue una nueva temporada o algo así. En fin, sí. Para terminar, dicen... Todavía hay novedades, variedad temática y nuevas formas de hacer progresar a tu personaje en Destiny durante los próximos meses. Pero, pero... ¿Sabes que los pero básicamente anulan todo lo que han dicho antes? O sea, no, pero sí, pero sí, pero no, pero... sí. Pero, mientras trabajamos para usar estos comentarios en nuestros futuros lanzamientos, quería asegurarme de que todos sepan que tus palabras no están fallando, ¿vale? Es decir, básicamente, que se están escuchando, están siendo escuchadas. ¿Qué os parece esto? En mi opinión, esto tendrían que hacerlo más a menudo y me refiero a responder a la comunidad, ¿vale? Esto, por cierto, dejaron de hacerlo los desarrolladores y los trabajadores de Bungie hace alrededor de un año, porque es que la comunidad es tóxica que te cagas cuando quiere, en particular en Twitter. Y se han pasado un huevo con los desarrolladores, ¿vale? Como os he comentado, en ocasiones han llegado incluso a haber amenazas de muerte serias, ¿vale? Con la dirección de la gente, hay gente que, si no me equivoco, ha tenido que cambiar de dirección, porque sabían su dirección y no sé. Sí, cosas chungas. Y esa es la razón por la que muchos han dejado de hablar con la comunidad directamente, de hecho. Pero, aún así, son ese tipo de cosas las que se tienen que comunicar, ¿vale? Porque no es, o sea, además de que lleguemos, o sea, de que tengamos el mes de noviembre, ¿vale? El número más bajo de jugadores en toda la historia del juego, lo peor es que Bungie no diga nada al respecto, ¿vale? Que se quede ahí. Así que esto es bueno. Veremos qué tal la próxima temporada y Lightful. Y veremos si para temporada 21 se notan esos cambios y ese riesgo creativo. Decidme qué opináis sobre todo esto y, por cierto, se han filtrado cosas y no voy a hacer ningún tipo de spoiler aquí. Lo que sí quiero deciros es que va a ocurrir algo grande que te cagas al terminar esta temporada, ¿vale? Y habrá una cinemática que creo que es de las mejores cinemáticas que hemos tenido en mucho tiempo que merecerá mucho la pena. Definitivamente va a hypear mucho las cosas. Definitivamente van a cambiar mucho las cosas. En términos de lore, al menos, ¿sabes? Así que, sí. Decidme qué opináis sobre todo esto. Bendiciones, buen día, mejor semana. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Y sé que vas a verlo, ¿eh? Eh. Adiós. 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 Amén.